Ya tenemos a la venta de salchichas que elaboramos en base al registro sanitario del Senatac. Ya se manda a hacer el análisis y todo y estamos una de las empresas clasificadas dentro del grupo de empresas o microempresas que hay dentro del departamento de tarifa. Que los clientes y todas las personas que necesitan consumir estos productos, por favor, se acerquen al laboratorio de tarifa de alimentos que está sobre la avenida y van a tener todos los productos que nosotros elaboramos. Además de las salchichas tenemos chorizo precocido, chorizo parrillero, chorizo de freír, tenemos los famosos yogures y algunas mermeladas que sí estamos elaborando para la venta y delicia del consumidor. ¿Qué variedades de salchichas cuenta el laboratorio del taller de alimentos de Juan de Césarache? Bueno, en realidad producimos dos variedades de salchichas, una tipo viena que es de carne de cerdo y la otra que es de carne de pollo, que son las dos únicas que elaboramos por el momento. Nuestro producto tiene carne, lo importante es que tenga carne y eso es lo que más apetece que un producto que no se elabora a partir de carne, sino que se hace en otras mezclas a base de proteína. Entonces eso también dificulta enormemente la calidad del producto. Este viernes vamos a hacer la apertura ya en la tienda del mercado central. Todos los productos que elaboramos dentro del taller de alimentos se van a ir al mercado central. Gracias. 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 Gracias.